¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y otra vez! ¡Vuelve! ¡Para ti! ¡Y para tu corazón! ¡Suscríbete! ¡Fuevase! ¡Fuevase! ¡Fuevase tú! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Así mi amor! Esta noche quiero saber dónde está la chica del baile que tenga noventa, sesenta, ciento veinte. Así me gustan a mí. Noventa, sesenta, ciento veinte. Y esto suena y dice... Así. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. La chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. La chica del baile que fue mi amor. Pero una noche lo traicionó. ¿Ah? Bailando, bailando con nosotros. Y yo tocando. Y yo no puedo olvidarme. Y yo no puedo olvidarme. De ti, de ti, chica del baile. ¡Yeah! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas, arriba! ¡Todo el mundo! ¡La chica, los chicos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Se fue, se fue la chica del baile Ella se fue a usted el amor Se fue, se fue la chica del baile Ella se fue a usted el amor Y las palmas, y las palmas arriba Todos los chicos y las chicas Arriba las palmitas, todo el mundo Palmitas arriba Como dicen Juevanse, juevanse, juevanse todos Arriba todo el mundo Como dicen Y ustedes, así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor Pero una noche me traicionó Bailando, bailando con un chabón Y yo no puedo olvidarme De ti, de ti, de ti, chica del baile ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse todos! ¡Todo el mundo arriba las palmas! ¡Palmas arriba todo el mundo! ¡¿Qué me dicen? Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Y ya se fue, se fue Se fue, se fue ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¡Las palmas arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Pero que suene! ¡Pero que suene! ¡Pero que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Gracias a los chicos! ¡Gracias a los chicos! ¡Gracias a los chicos! ¡Gracias!